Acurrucadita en los Andes Vestirita de campanarios Como noche de serenata Así es mi Quito, mi lindo Quito Soy poeta por sus balcones Llevo en mi corazón su canto Quito la del sol grande, mi gran amor Y voy a cuidarte, caray Y voy a quererte, ay, ay, ay Y voy a cantar, sí señor Y quito que sueño de mi corazón Desde el alto azul En su majestad Reina mi ciudad La luz de América Mi Quito Mi Quito Mi Quito Mi Quito Mi Quito Eres el rupo mi taita Yo soy tu guagua, tu guambrá Soy ese chullo orgulloso De ser tu hijo Somos un pueblo que ama Somos la luz libertaria Tu más que nunca en mi alma Mi lindo Quito Mi lindo Quito Mi 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 Quito Quiero cuidarte, caray, y voy a quererte, ay, ay, ay Aquí toca andar, sí señor, y quito de mi corazón Venimos también con tu vida, vamos a bailarte, caray Aquí toca cuidarte, sí señor, y quito que sueño en mi corazón Desde el alto azul, en su majestad En mi ciudad, la luz de América, mi quito Ella soy tu vida, ella soy tu guapa, tu golazo Ella soy tu orgulloso, de ser tu hijo Somos un pueblo que ama, somos la luz de intercambiar Todas que nunca en mi alma, mi quito, mi quito Mi quito, mi quito, mi quito Mi quito, mi quito Mi quito, mi quito Mi quito, mi quito, mi quito Eres el truco mi tarta Mi quito, mi quito Mi quito, mi quito Mi quito, mi quito Mi quito, mi quito